Muy buenas a todos, aquí Luxor. Sigo aquí en el fuerte Cóndor que después de haber estado un ratillo por ahí probando y sacando pasta, por fin me deja pelear. Tenemos que darle al vale listo pero teniendo dinero. Así que vamos a darle a la botellita. Ahora que se ha quedado pillado. ¿Esto que es? Mueve roca sin mover. Lanzador. Este aquí. Esto para aquí. Todo el dinero que conseguimos lo voy a gastar aquí. Ya verás. Vale. Ahora vamos a ir poniendo por aquí también. Aquí otra cosa de estas. Vale. Vale. Y de aquí otra de estas, aquí vamos a poner... No, aquí no voy a poner la catapulta que es una mierda. Una catapulta por aquí. Otra casa de estas por aquí. Una catapulta por aquí. Aquí vamos a reventar a poner cosas. Una catapulta por aquí. Otra catapulta por aquí. Y ahora vamos a poner soldaditos. Vamos a poner uno de estos aquí. Un defensor aquí. Un defensor aquí. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto de dos. Un minuto. Y ahora vamos a poner el asesor. Luchador por aquí. Luchador por aquí. Luchador por aquí. Luchador por aquí. ¡Luchador por aquí! defensor, tirador, reparador, vamos a poner aquí un reparador, me estoy fundiendo aquí, vamos, wow, me gasto ya 10.000 kills, hay guatras por culo, esto es divertido, tirador, tirador, reparador, obrero, pone bomba, un obrero por aquí de éstos, por aquí no puedo poner nada más, a ver hay que poner otro tío más por aquí, a ver, ya está pues, sí, como me voy a poner nada más, venga va, informe, menú, configuración, botón select, vuelve a fuego, pausa, aumento de velocidad, vale, me ha ido mal donde están, ya empiezan a subir, venga va, vamos a darle chicha a éstos, a ver si los matamos a todos, vamos, que es para hoy, joder, que lentitud, tengo a 20 cosas de mi lado, y de enemigos hay 4, me parece que me he cedido aquí, metiendo bichos, eso, hay que pillar pasta y venirse para aquí, ahora entiendo por qué no me he dejado de hacerlo, porque con 4.000 kills no hacíamos nada, 6 enemigos, un dragón, que realmente los luchadores no he puesto a penas nada, atacante, luchador y defensor, a esto le van a enchufar ya, a esto le han hecho daño, animo al encuentro, venga va, a atacar, ahí, ataca, 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 toma, hostia, hostia, ahí, está solo éste aquí, ah, se fue mandando a atacar, ya, esto está solo aquí, ahí tengo que mandar más, más tropas, no, espera, no, coño, no, 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 programas de hacerlo y mini están. Tú espérate ahí Tú vente para aquí Atacar Y este A atacar también aquí ¿Y este cómo va? Este está muerto ya Pero aquí tenemos a otro Lo voy a mover aquí Vale, acción Espera, tú espera aquí Tú acción Atacar a este Y aquí cómo va la cosa Va bien, va bien A atacar aquí Vale, ya está, se la ha cargado Tú te quedas aquí Tú Acción Mover aquí Atacar a este Venga, venga va Venga va, atízale Esto espera A este Atacar Atacar Ataca ahí A que esto ya está hecho Ey, que esto se me ha colado Ah no, que este es mío Coño Que susto Lo he visto rojo Pensaba que era de los malos Tú también Venga va a atacar Que todas las maquinitas están bien por ahora Tú quédate aquí Vale, perfecto Pues ya se lo queda esto Bueno, queda este Y otro más que queda por ahí Ataca ahí Toma, hostia Ah que se me muere el tío Oh, que justito ha ido Falta uno, ¿no? Este Como viene por el medio Lo que voy a hacer es esto Mira Mover Acción Mover Acción Mover Acción Mover Esperad Tú Acción Mover Acción Mover Ala Ah, entre que lleva y no Esperad Tú espérate ahí Acción Vamos a ponerlo Aquí es donde cae la piedra esta, ¿no? Este sigue siguiendo por aquí Comandante Esto va a tardar la vida en llegar Los cabrones En vez de venirse por aquí abajo Están yendo por arriba Hasta que este no llegue aquí arriba Donde caen las piedras No lo atacó Así le van pegando las piedras También Vamos a ver que llegue el bicho por aquí Vamos a dejar que suba un poco más, animo a la encontrar así ¡Aaah! ¡Sí que me ha hecho daño! ¡Cabrón! ¡Tú! ¡Acción! ¡Atacar! ¡Acción! ¡Atacar! ¡Acción! ¡Atacar! ¡Todo se va por él! ¡Al comandante! ¡Ya queda poquita vida al comandante! ¡Esta no lo cargamos! ¡Venga, va! ¡Guau, guau! ¡Cómo le he bajado de vida! ¡Madre mía! ¡Qué bien lo he montado esto! Bueno, pues hay que venir con muchísima pasta para aquí Para poder hacer las batallas estas A ver si nos dan algo Peine mágico Vale Bueno, pues nada Lo vamos a dejar por aquí Y ya continuaremos con más batallitas Hasta la próxima Adiós Un saludo Chau! ¡Buen! ¡Buen! ¡Suscríbete!